Dígame, entrésteme corto por ahí. Hermano Paulito, cedo el tiempo a usted como el varón de la casa. El varón es que sabe comprender a su esposa. El hombre es el que tiene un machismo. Entonces yo sé que usted es un varón de Dios. Y usted sabe estar en medio de su familia. Y usted es el que tiene el privilegio. Venga, hermana Mari, para acá también. Usted va a agarrar la cinta ahí. Así que entre dos ha sido este esfuerzo tan grande. Amén. Agarra usted ahí. Y luego se corta la cinta. Y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo hago así. Un fuerte aplauso a Dios. Esto es un gran abrazo para ustedes. Esto va a quedar. Ellos pueden colgar. Si se recuerdan, esto fue la cinta de recuerdos que ustedes van a tener. Y como ministro del Señor, le entrego las llaves de su casa bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe el orón y abre la puerta de su casa. Y listo con sus aplausos. Un fuerte aplauso. Ahora les invito a que pasen acá adelante. Hermanos cuerpos oficiales. Háganse para acá. Quiero que se vaya uno allá a la esquina. Sin hermano Pablito que se ponga ahí en medio y su familia. A ver, este micro no tengo problema. Vamos a ir adentro. Pónganse ahí, hermano Diácono 1 allá, por favor. Aquí, aquí en el vacío. Ojo, quiero otro allá al fondo. Allá, ponga. Métese ahí, hermano Andrés. Allá al fondo. Pónganse usted allá. Hermano Domínguez, allá en la puerta. ¿Quién más? Hermano Catarino que está con nosotros. Nos voy a poner ahí. Aquí, en el centro que me ayude a orar. Hermano Marcos, hermano Miguelito. Vénganse por acá. Allí. Otro por allá en aquella puerta. Hermano Marquitos, por favor. Hermano Pedrito, pónganse ahí en esa puerta que está ahí. Amén. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver si tenemos un problema. Pero vamos a ver. Y quiero que le damos a la iglesia que se ponga en el pie. Siempre dándole gracias a Dios en este momento. Yo me digo, yo creo que el albañil usaba. Era muy importante que estuviera el albañil. Los que hicieron el trabajo. Aquí puedo ver una persona inespecial. Allá yo quiero invitar a a Hermano Ruiz. Que ha sido el hombre de la tarpentería. Que hizo los muebles. Déjense para acá, varón. Déjense para acá. Si estuviera la pañera, me gustaría que él tuviera también. Porque estos parísos que es puente. Chame, no sé si está Chame ahí. La albañil. Si está, necesito su presencia en este lugar. Ellos han sido los hombres que fueron. Que Dios dio la sabiduría para hacer esto. Y es muy importante que ellos estén acá. Entonces, pero si los quiero invitar. No sé si ahí está Chame. Ahí está Melvin. Los ayudantes. Que estuvieron acá. Y si está. Y estaré orando. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Amén. Muy bien. Pónganse en pie. Y extienden sus manos a este lugar. Y pedimos a Dios. Como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del himno opotente. La mano del Señor está sobre esta casa. Y Él es el que va a cuidar esta casa. Y va a cuidar a los que van a vivir acá. La Biblia dice también que el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Declaramos esa palabra sobre su vida. Oramos. Padre. Que estás en el cielo. Te damos gracias una vez más. Que nos estamos acá, Señor. Presentándonos, Señor. En este bosco. Ojalá donde tú los mío distes. Padre. El privilegio, Dios mío. De poder hacer la construcción de esta casa. En este lugar. Oh, Dios mío. No es el más eterno mi hermano Pablo. Dios mío ha tenido un pensamiento a sermos. Es el amor de tu Dios mío. Le diste la sangría. Le diste el mundo al fin. Y Dios mío. Para nacer así el hermoso. Hermoso al mar. De la vivir. En nuestro cielo que le hagan. En nuestro cielo. En su vida. La vida de su esposa. La vida de nuestra familia. En el Dios mío. Señor amado. Todas las cosas. Y todos los murieron. Construyeron esta casa. Padre. Subíbanse la cláster. Le diste esa mía de hija. Le diste del maquillero. Oh, Jesús. Me da saber. Que en el mundo eres Jesús. Padre amado a pesar de los días en este lugar, los otros hijos, no vas a verlo, a pesar del proceso, a pesar de los días en la circunstancia, tú nos has mirado, hasta que se lo peguen, y se lo peguen, y se lo peguen, y se lo peguen y nos hagan, hay gran actitud en su corazón, hay gran actitud en su río, oh Dios mío , no hay a conformado tu río, sólo tuio está suetrido, oh Dios mío , no hay que pagar la realidad, nunca hay que pagar, porque puedes pedirse, este Dios te da por la paz, el Dios mío, ya se te la dió, el Dios mío, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, el Dios mío, Gracias Jesús de nuestra ley, gracias Dios amado, te alabamos, te lo visitamos, recibe la fiesta Señor, recibe la acción de gracia, recibe Dios suyo, todo Padre lo que sea va a ser, recibe Dios amado, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Dios eterno, gracias, le digas Señor, bendices en el Señor. Gracias Señor, gracias Señor, amén. Gracias. 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 Salmos 111. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí lo vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? 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 Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así de que qué bueno es tu Dios. Amén. Y nos habla la palabra del Señor. Lo vamos a leer bajo la alianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Alabaré a Jehová con todo el corazón. En la compañía y congregación de los rectos, grandes son las obras de Jehová, buscadas todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Amén. Y vamos a orar en esta hermosa obra, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén.